Bueno, muy buenos días a todos los seguidores de las redes sociales de Blu Radio. Acabamos de ingresar a una de las bodegas que las autoridades tuvieron que entrar a la fuerza y se encontraron con esto, una fábrica clandestina de productos de belleza que para las autoridades pues ponen en grave riesgo la salud de las personas que se lleguen a aplicar este tipo de productos. Y a esta hora vamos a observar allí al Coronel Nicolás Carmen, el subdirector de la Policía Fiscal y Adonera. Coronel, bienvenido a Blu Radio. Y cuéntenos un poco los detalles de lo que ustedes encontraron aquí en esta bodega. En estos momentos nos encontramos haciendo un procedimiento de allanamiento y de inspección a 217 bodegas en el Centro Comercial de Puerto Príncipe. Es un centro comercial donde nosotros pretendemos encontrar algunos materiales de contrabando que han sido introducidos de manera ilegal a nuestro país. Aquí en estos momentos llegamos a una bodega en la cual están de manera artesanal aquí elaborando y fabricando todo el tema de perfumes. Unos perfumes que no cuentan con ningún registro natural, están usurpando marcas. Aquí los llenan de manera artesanal, clandestina. Podemos contar aquí con todo este tema de artículos. Artículos que de todas formas lo único que generan es un tema de, perdón, aquí van quedando, van quedando, les ponen sus etiquetas y los venden. Esto puede presentar un grave riesgo para la salud de las personas, ¿no? Tema que de todas maneras no tiene ningún tipo de registro ni de control. Las marcas son todas marcas finas, marcas que no podemos mencionar en estos momentos porque claro que generan un impacto, pero son marcas reconocidas. En ese orden de ideas podríamos estar hablando que la pena puede oscilar entre 4 y 8 años de cárcel por el tema de usurpación marcaria. Hablemos de las consecuencias a la salud que le puede generar a una persona que se llegue a aplicar algún tipo de estos productos de belleza. Claro, es que estos productos no son productos certificados. Necesariamente hay personas que son muy sensibles de su piel y esto le puede generar causas que tienen que salir corriendo de una vez para el médico. Y lo delicado es que hay productos para niños, ¿no? Lo delicado es que la gran mayoría son productos para niños, para adolescentes sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de control. Aquí nosotros estamos haciendo un trabajo articulado, interdisciplinario con el INVIMA, con la DIAN, con la Policía Fiscal Aduanera y la idea es que estas bodegas que nosotros estamos en estos momentos incursionando y que tengan problemas sensibles, problemas delicados, van a ir a extinción de dominio. Ya lo hemos aplicado en 64 bienes aquí en Bogotá y vamos a continuar con ese ejercicio. Coronel, hablemos, ¿por qué el Centro Comercial Puerto Príncipe? El Centro Comercial Puerto Príncipe puntualmente hace parte de un conglomerado aquí en San Andresito de San José. Yo quiero decir que muchos de los locales donde hemos ingresado ha habido un programa de reconversión y la verdad es que muchos de ellos ya se han legalizado. Esa cultura de la ilegalidad pasada ha hecho un buen tránsito. Sin embargo, persisten muchos centros comerciales, muchos locales que como este van a sufrir todas las consecuencias del peso y del imperio de la ley que les tiene que caer. Coronel, gracias. El tema es que estamos enfocados en inteligencia, en policía judicial para ser más efectivos. Vamos contra las finanzas de los sistemas de economía criminal perversos. Listo, Coronel, gracias. Bueno, les vamos a pedir un permisito aquí porque vamos a pasar a la siguiente bodega y quiero mostrarles que fue aquí en donde las autoridades, la DIAN y la policía fiscal y aduanera encontraron toda esta fábrica clandestina en donde se realizaban estos productos de belleza. Estamos observando, siguen haciendo los operativos, las autoridades siguen haciendo las revisiones previas y pues nosotros más adelante estaremos contándoles el desarrollo de este operativo aquí en un centro comercial, el centro comercial más importante del centro de Bogotá.